amigos vamos a estar haciendo plan de queso sencillo y sabroso vamos ligerito a la licuadora ya yo tengo todos mis ingredientes comenzamos por los ingredientes líquidos una lata de leche evaporada una lata de leche condensada tenemos 5 huevos realmente esta receta pueden usar de 4 a 6 huevos a preferencia de ustedes vamos suavemente con esto tengo una y media cucharadita de extracto de vainilla un cuarto de cucharadita de sal por último tenemos una barra de queso crema bueno que le partido como en seis pedacitos para simplemente para ayudar a la licuadora ya con todos los ingredientes cubrimos y nos preparamos a licuar ya que hemos licuado por espacio de 1 a 2 minutos nos vamos a nuestro molde ya yo tengo mi molde preparado con el caramelo que les dejo por ahí el enlace para que vean ese vídeo un paso que aconsejo que hagan es que traten de remover esta espuma de la superficie no es completamente necesario pero ayuda a que el producto final se vea mejor removí parte de la espuma he traído mi flan al horno que lo tengo precalentando 350 grados voy a añadir agua que más o menos cubra hasta la mitad o un poquito más del molde que está adentro esta agua ya está caliente y bueno estoy listo para hornear por unos 45 minutos nuestro flan demoró alrededor de una hora un poco más de 45 minutos el tiempo puede variar de acuerdo a su horno y las condiciones bajo las que ustedes estén horneando bueno ahora vamos a remover esto del agua caliente y lo vamos a dejar a temperatura ambiente por espacio de una hora o algo así a que bueno despida todo el calor luego lo llevamos al refrigerador por espacio mínimo de unas dos a tres horas hemos dejado nuestro flan reposar una noche entera y estamos listos ahora para sacarlo del molde a un plato por aquí tengo un cuchillito plástico que lo tengo reposando en agua caliente y bueno plástico para no dañar la cobertura antiadherente de este molde y bueno vamos ahora a cortar las orillas ya que cortamos a vuelta redonda bueno vamos a poner esto en nuestro plato de esta manera y bueno si todo quedó bien se supone que nuestro flan yo ya estoy listo para saborear mi flan y bueno voy a cortarme un pedacito ya estamos listos para disfrutar nuestro flan vamos a ver cómo quedó esto nada como hacer las cosas en casa espero hagan la receta me dejan saber cómo les quedó y compartan este vídeo con sus familiares amistades y suscríbanse nos estamos viendo como siempre en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.